En el mismo sentido, presidente, ya está en el convenio, ya está, el ministerio controla, tiene auditores, estamos ampliando la cobertura, ¿verdad? Y tienen, ya explicó, yo no sé si antes, pero por lo menos durante la, cuando Esperanza fue ministro, cuando Tony fue ministro, cuando no sé quién fue ministro, ya existía el convenio y se actualizaron los precios y el ministerio de salud tiene auditores que va y controla efectivamente. Es decir, ya está eso en el convenio, entonces yo le pediría realmente, o sea, me opongo y sí reconozco que ojalá, y Enrique, en serio que todos te estamos proponiendo, hagamos una ley sobre el tema de las prepagas, que varias veces perdimos, ¿verdad? Porque si empezamos a leer la letra chica de los seguros, es como para morirse, ¿verdad? O sea, abusan, abusan y abusan, pero en este caso va a traer problemas y en el convenio ya está establecido y el ministerio está controlando, así que en el mismo sentido. Y hagamos en serio una ley de regulación de las prepagas, fortaleciendo las superintendencias de salud que tiene cinco o seis funcionarios, obviamente, y también CEDECO, porque CEDECO es el organismo de controlar el tema de los precios fijados por dinariza. Gracias.